Vamos a ver rápido las cifras de Comscore de octubre de los sitios informativos con con más visitas, el universal es como lo ha sido en los seis años que llevamos ya presentando estas cifras, es número uno, muy cerca de los veinte millones de usuarios únicos, milenio muy sólido, siempre entre los cinco primeros, ahora está en segundo con casi diecisiete millones, en tercero, Televisa, trece millones setecientos mil, cuarto Excelsior, también firme en los cinco primeros, tiene trece millones quinientos mil, el debate, gran historia la del debate de Sinaloa. Felicidades a todos ayer. Felicidades, trece millones, doscientos cuarenta y dos mil, es quinto lugar, en sexto, aparece uno TV, doce millones y medio, séptimo, SDP Noticias, siempre entre los diez, dos, dos, seis años, once millones, Grupo Fórmula. Ya. Metió en uno, dos millones hace dos años, y ahora diez millones seiscientos mil en octubre, noveno, el Heraldo, algo están haciendo bien en el Heraldo. También en su página. Nueve millones seiscientos mil, décimo, la verdad, noticias, nueve millones, tenemos, son los diez sitios más consultados, tenemos más, tenemos del once al quince. Tenemos más, en once está el país, vamos a ver cómo les va ahora que ya nos de publique la edición en papel a partir de enero, a ver si esto les trae más, más usuarios únicos. El de forma, adquirido por SDP, también le sigue yendo muy bien, casi siete millones de usuarios. Aristegui Noticias, lugar trece, seis ochocientos, Cultura Colectiva catorce, también con seis ocho cientos, y Publímetro número quince, también con seis mil ochocientos. Los sitios más leídos, felicidades al Universal, a excelsior, al debate, a Grupo Fórmula, a SDP Noticias, los sitios, seis años, presentando esta información, suben un poco, bajan, tienen mejores meses, salvo el Universal, que se ha mantenido casi todo el tiempo en primer lugar, pero son, pues son, los sitios más seguidos, los sitios informativos, más seguidos de México.